Ok, se llama el caballero, vamos a cambiar un poquito de ritmo ahí para toda esa linda gente que nos acompaña Esperamos que la estén pasando súper bien por acá con nosotros, aquí en la Feria de Zumpango Vamos a estar acelerando el paso ahí para todos mis amigos, para que se pongan a bailar y a gozar Dice un anuncio, por favor, señor Enrique Pineda, se solicita su presencia atrás del escenario Gracias, viene, manda la música sensacional, maestro Para las que dicen que tiene Y no tiene Que bonita chaparrita, como muere en su pelea Como caña y coloriza, que corte, buena mueva Tiene que estar seccita cuando ella va al mercado Emplear, regalar, melón, se le quiere y la manda Silicón, 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 silicón Se le cae, se le cae Ella dice que tiene Pero me han contado que no tiene Cuando se va pa' la plaza Todo el mundo va a buscar Cuando me canta y conoce Que todos quieren tenerla Y cuando se va pa' mal Que acá los perros babean Mecánicos y taxistas Todo el tiempo la chulean Silicón, 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 silicón Sensacional, ándale El sabor sensacional Pobrecita de mi hermana Esa sí no tiene nada Solo dejo a tu marido Que le inyecta buena lana A la sala se ganara Y hace mi rey que esté bonita Pero la semana pasada No estaba tan retondita Silicón, 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 silicón Recuerdo a mi vecinita que apuró y Eva Natana O, a mi carro del año que santo le rezaba A la vaso de regarla ella siempre le sonaba Sentada H oily chaleada, a la dontola lo invitaba Silicón, 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 Silicón Silicón, 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 Silicón Y a seguir, a seguir bailando Y esta bien la tarde Siempre con sabor y con mucho swing Siempre con la sonora ideal Y puede para placer y esto dice Siempre La vaquita loca de por el palco Vamos Vamos a hacer tus dedos A bailar, a bailar, a bailar Este es el bailecito de la mano Me vengo, me vengo con este ritmo ¡Ve a bailar! Me vengo, me vengo con este ritmo ¡Ve a bailar! Me vengo, me vengo, me vengo ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! Tanto' de que el que mata la vaca Tanto' de que el que mata la vaca Como' aquele que le gala la vaca Tanto' de que el que mata la vaca Como' aquele que le gala la vaca Y este es el bailecito de la vaquita Ad bailar Se vengo, me, me vengo, me vengo Estamos en casa, la sensacional sonora ideal Me vengo, me vengo con este ritmo 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 Me vengo con este ritmo Me vengo con este ritmo